El Chabé Azul de la Fúria, Nikita El Chabé Azul de la Fúria, Nikita El Chabé Azul de la Fúria El Chabé Azul de la Fúria, Nikita El Chabé Azul de la Fúria, Nikita El Chabé Azul de la Fúria El Chabé Azul de la Fúria El Chabé Azul de la Fúria, Nikita El Chabé Azul de la Fúria 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 Cumbia sabrosita Cumbia en Yemayá Que quiero bailar cerca de la montaña Y el saludo especial De Andrés Contreras y Grupo Yemayá Para toda la banda de la Unión Americana Venga el sabor, venga el sabor Y este es el sabor del Grupo Yemayá Súbele, súbele, súbele Tengo que buscar mi sombrero cachabombón Que quiero bailar tomando gordolobón Tengo que buscar mi sombrero cachabombón Que quiero bailar tomando gordolobón Y ahora viene lo más lindo Vengan los cueros, vengan los cueros Ritmo Ritmo Se va, se va La cumbia yemayá Impresionante Impresionante Ritmo Ritmo